Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu voz que estoy enamorado Contigo apretado, bailando en la bachata a la bala Como yo, nadie te quiere como yo Mami, ponte pa' mí que yo ya estoy puesto pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo, nadie te quiere como yo Baby, si estamos aquí, yo te quiero toda pa' mí, pa' mí Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor, mi amor Y tú y yo, juntito bajo el sol Qué rico tu calor Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si hacías la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Uy, ay, la, la, la Voy a reír La, 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 la 거 no tengo más que pedir La, la, la La, 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 la Cá teasí a lo largo Voy a reír la, lainta